Ok, entonces en esta clase vamos a ver lo que nos falta del modelo lineal. Ya le invertimos un poco, pero ahorita hicimos como un detour para ver toda la teoría de aprendizaje de máquina estadístico. Y bueno, y en parte lo que va a servir es que ya todos los métodos que veamos como redes neuronales, máquinas de soporte, etc. Entonces vamos a tratar de analizar desde el contexto de esto de aprendizaje estadístico. O sea, todo va a estar basado en eso. Entonces ahorita vamos a continuar con el modelo lineal. Y creo que de hecho de aquí ya nos saltamos después a redes neuronales, que es de lo más práctico, de lo más útil que ha tenido Machine Learning recientemente con todo lo de Deep Learning. Pero antes vamos a ver este modelo, terminar con modelos lineales. Y de hecho muchos de estos elementos se van a utilizar en redes neuronales. Entonces es muy importante. Entonces lo que hemos visto con respecto a modelos lineales era clasificación lineal, que vimos que si los datos eran linealmente separables, entonces estaba el algoritmo del Perceptron que sí podía encontrar un hiperplano que los separa. Pero si no, el problema estaba difícil, ¿no? Era un problema combinatorio y aunque no lo demostramos, mencionamos que era NP difícil. Ahora por otro lado después vimos regresión lineal, donde el problema no era clasificar, sino que era predecir un valor real. Y en este caso igual podría parecer contraintuitivo, pero este problema continuo era más fácil de resolver. De hecho aquí sí pudimos encontrar una forma cerrada del hiperplano que reduce el error cuadrático, ¿no? Y en este caso era con respecto al error cuadrático. Y ahora vamos a ver un tercer modelo. ¿Qué creen que falte si ya vimos clasificación en regresión? Para los que recuerdan un poco o han tomado algún curso de Machine Learning o de análisis de datos, etcétera. ¿Cómo que qué faltaría? Tal vez no parece tan claro, ¿no? ¿Qué otra cosa pudiera haber? Regresión logística, ¿no? Sí, es exactamente el modelo que vamos a ver. Y ese, ¿qué diferencia tiene con el problema de regresión o de clasificación? ¿Cuál es lo que lo caracteriza? Sí, es lo que lo caracteriza. Exactamente. No vamos a tratar de hacer regresión, pero en este caso lo que vamos a tratar de hacer regresión es con respecto a una probabilidad. O sea, vamos a ver que lo que queremos predecir es una probabilidad. Lo cual no va a estar tan sencillo porque no tenemos el dato así como en aprendizaje supervisado claramente de que esta es la probabilidad con la que iba a haber sucedido este evento, sino que nada más vamos a tener si el evento sucedió o no. Así como cuando la moneda, sabemos que el evento lo podemos modelar probabilísticamente y lo modelamos normalmente como que caiga un medio sol y medio águila. Pero ya lo que observamos nada más es si cayó sol o cayó águila, no sabemos exactamente la probabilidad. Entonces aquí es donde va a radicar la diferencia entre hacer regresión de nada más tratar de predecir una probabilidad porque no las conocemos, sino que conocemos la salida de esa probabilidad. Entonces eso es a lo que vamos a ver hoy. Pero bueno, antes de eso, vamos a hacer todavía un recuento un poquito de transformaciones no lineales. Y sobre todo dentro del contexto este que acabamos de ver de bias variance y de, bueno, y en general de la VC dimension y de cosas, ¿no? Entonces vamos a ver esto un poquito y vamos a ver regresión logística. Entonces, nada más como un repaso muy rápido en transformaciones no lineales. Entonces, lo que habíamos dicho es que si teníamos un problema donde teníamos de atributos y donde el X0 es del bias, no del bias de bias variance, sino del bias de un modelo lineal. Entonces, pues teníamos este vector de características y posiblemente nuestros datos iban a ser no linealmente separables. Entonces dijimos que una cosa que podíamos hacer para hacer, por ejemplo, regresión, es que podíamos transformar este vector, lo podíamos llevar a otro espacio donde en ese otro espacio fuera más fácil hacer la separación lineal. Entonces, y bueno, dijimos que ese espacio lo podíamos hacer tan grande o tan chico como quisiéramos. Entonces, por ejemplo, aquí ponen un montón de puntitos, Mostafa, como suponiendo que lo estamos pasando a un espacio más grande posiblemente, porque en el espacio chico no es claro cómo es la separación. Entonces, aquí lo que esperamos es que de tilde, perdón, de tilde, sea más grande que de solita. Pero desde el punto de vista que hemos visto aquí de VC dimension y de bias variance, aquí hay que tomar en cuenta que aquí va a haber un costo de generalización. O sea, a lo mejor el movernos en un espacio donde es más fácil de separar los puntos, sí van a ser más fácil de separar los puntos, pero al mismo tiempo va a incurrir en un error más grande en out. Entonces, ¿eso a qué se debía? En que tenemos más varianza, ¿no? Tenemos más varianza o podemos también desde el punto de vista de la VC dimension, es que la VC dimension de este modelo puede ser en principio más, puede ser en principio más grande. Entonces, ese es el problema, ¿no? Entonces, ya después, como vimos, es lo que está aquí, ¿no? Cada uno de estos zetas es aplicar una transformación al vector X de entrada. Entonces, podemos tener de estas phi y i, tantas como queramos. Y pues nuestro vector final va a ser el vector de todas las funciones que estamos aplicando al vector original X. Entonces, hay diferentes transformaciones. Hay transformaciones que en principio deberían de ser con respecto a conocimiento que nosotros tengamos del problema, que es donde nosotros podemos tratar de reducir el bias, que ya lo hemos hablado. Pero también existen transformaciones generales que la gente ha tratado de utilizar, pues para ver si el modelo que el simple lineal no funcionaba, a ver si con este modelo un poco más complejo. Y dentro de esas transformaciones simples son los modelos polinomiales. Por ejemplo, aquí el vector Z contiene todas las formas polinomiales de grado 2 hasta grado 2 del vector original. Entonces, por ejemplo, aquí va a tener todos los monomios, donde la suma de los exponentes de las variables que aparecen en cada monomio es a lo más 2. Por ejemplo, aquí en 1 es que todas aparecen en X, bueno, es el que debería estar de todas maneras siempre, pero es como que todas estuvieran a la 0. Aquí X a la 1, pues sí es menor que 2. X1 por X2, la suma vale 2, entonces sí es menor o igual que 2. X a la 1 al cuadrado, X2 al cuadrado. Entonces, esta es una como que forma estándar en cómo se puede aumentar la complejidad o a qué características uno se pudiera mover. Entonces, ya en este nuevo espacio se aplica el algoritmo, se aplica la pseudoinversa y se calcula, se intenta calcular el hiperplano que minimice el error cuadrático medio o se aplica el algoritmo del perceptrón para tratar de encontrar un hiperplano que separe los datos. Entonces, después al final, lo que se hace es si cuando llega un nuevo valor X que aplica la transformación a ese X, se multiplica por los pesos que se encontraron con el algoritmo que se aplicó a los datos transformados y ya eso es con lo que se predice, ¿no? En el caso de clasificación o regresión. Pero como lo mencioné ahorita correctamente, como les decía, sí se va a reducir en el orden del entrenamiento posiblemente, pero también se va a aumentar, se va a pagar un precio en la varianza o en la visita dimension. Entonces, tenemos que estar conscientes de que eso es lo que está pasando. Entonces, por eso es por lo que no es recomendable que de un inicio, así sin ninguna información que se tenga del problema, tratar de aplicar una transformación no lineal así muy complicada, ¿no? Uno podría pensar que vamos a tener un modelo más complejo y que entonces eso va a ser más fácil que se ajuste a nuestra función de la realidad que nosotros intuimos que es compleja. Pero de nuevo, recordar que la moraleja es que depende de cuántos datos tengamos. Si tenemos un montón de datos, a lo mejor sí va a salir algo bueno, a lo mejor sí es factible. Pero si tenemos un conjunto de datos que no es muy grande, pues a lo mejor ahí puede haber problemas, ¿no? Y aún así, siempre es preferible, de nuevo, la navaja de Occam, siempre es preferible un modelo sencillo que se ajuste a los datos a un modelo complicado que se ajuste a los datos. Y con la teoría de visita dimension todavía podemos cuantificar eso más. Todavía es mejor que paguemos un precio pequeño en ajustar exactamente también los datos, pero eso nos va a beneficiar en la generalización con respecto a un modelo que sí los ajusta exactamente a cero, ¿no? Entonces, como en un ejemplo también aquí que tiene Mustafa, ¿cómo se ve, no? Se ve este... También si tienen preguntas, este... Hágalas en cada momento, ¿no? Porque, por ejemplo, aquí, ¿por qué? Ya me lo salté, pero ¿por qué? La visita dimension la pone como menor o igual que D más 1. Porque nosotros cuando hicimos el cálculo de la visita dimension del perceptrón en D dimensiones, dijimos que era exactamente D más 1, ¿no? Entonces, aquí viene como menor o igual que D más 1. ¿Y por qué viene como menor o igual que D más 1? Es igual algo que uno podría preguntarse. Sí, podría haber dependencia entre los parámetros, ¿no? Sí, exactamente. O sea, como aquí no estamos definiendo nada específico de la transformación phi, o sea, nada más estamos diciendo que cada elemento del nuevo vector es una función que depende del vector original, pero no le estamos pidiendo propiedades. Entonces, en principio podría haber esa dependencia, ¿no? Podría no ser completamente independientes los grados de libertad que tienen aquí los parámetros. Entonces, pero en principio sí, ¿no? O sea, sí podría ser. Entonces, por eso aquí se pone menor o igual que menor o igual. Entonces, vamos a ver qué fue lo que hablamos un poquito ayer. Vamos a ver dos problemas. Entonces, son dos problemas que estos son los datos que obtenemos de ese problema, ¿no? Pareciera que son como alrededor de unos 20 puntos, ¿no? Y ya los vemos. Y, por ejemplo, aplicamos un modelo lineal sencillo a cada uno de estos problemas. Y vamos a tener diferentes errores. Por ejemplo, en este, en el primer problema, en los primeros datos de la izquierda, vamos a tener dos errores, ¿no? Como digamos que estamos pensando en clasificación. Entonces, ese punto que ya está encerrado en negrito y este punto que está encerrado en rojo, pues son, este, son errores que cometeríamos. Aquí en este caso, de hecho, ya también son datos que no son linealmente separables. Y aquí la línea que los separa mejor, quién sabe cuál es, ¿no? Pero, bueno, está complicado que cualquier línea que pongamos puede que tuviera error más o menos, este, más o menos grande, ¿no? Tal vez, así, no sé. Aquí se equivocarían los dos azulitos y estos dos rojos de acá. Entonces, aquí lo que uno, lo que uno se pregunta es, por ejemplo, en el modelo de la izquierda, ¿será útil insistir en tratar de hacer el error a cero y mapear estos datos de su espacio original a un espacio donde en principio se puedan separar? Entonces, supongamos que sí lo hiciéramos, ¿no? Supongamos que vamos a aceptar esto, pero vamos a suponer que sí lo hacemos y que nos vamos a hacer a un EIN más pequeño. Y, por ejemplo, nos vamos a un modelo de polinomial de grado 2 como el que especificamos en la diapositiva pasada. Entonces, quizás eso es lo que pueda pasar, ¿no? Lo que menciona Gerardo. Entonces, si vamos a ese polinomio de grado 2, vemos que sí ya vamos a reducir el error a cero, pero cuando hacemos todo el show, o sea, en la transformación sí va a separar por una línea, pero cuando ya regresamos, pues la región de separación que se observa es la dada por la imagen que está aquí. Entonces, sí tiene error cero, pero como que se ve medio rara, ¿no? O sea, como que sí huele a overfitting y sí huele a que estamos pagando mucho precio de generalización. De hecho, parecería más razonable que puede haber sido un error que tanto este como tal vez este no, pero que sean unos outliers. Entonces, sí es mejor, preferible, pues mantener el EIN grande, bueno, perdón, mayor que cero, aunque sea pequeño, a tratar de insistir en que sea igual a cero. Entonces, son de las cosas que tenemos que tener cuidado. O sea, de que el objetivo, de nuevo, no es reducir el error de entrenamiento a cero. El objetivo siempre es reducir el error fuera de entrenamiento a cero, pero esa es una cantidad difícil de capturar, ¿no? Y para eso desarrollamos toda la teoría y etcétera, ¿no? Pero ahora, en el segundo caso, dijimos que una línea sí se... O sea, parecía que los datos sí, definitivamente, estaban en este espacio donde no se pueden separar por una línea. O sea, como que sí es necesario pasarlos a un espacio de separarlos por esto, ¿no? Entonces, igual, si los pasamos a un modelo de segundo orden, pues entonces sí logramos la separación de cero, ¿no? Pero en este caso, el trade-off de bias-variance, aquí se gana mucho más. O sea, aquí sí se reduce el error en el entrenamiento mucho más que lo que se reduce en el otro caso. Y sí pagamos en dimensión, ¿no? Por ejemplo, aquí pagamos de que en el otro caso será tres y en este caso ya sería siete, ¿no? Entonces, sí hay un pago que se tiene, pero bueno, es ese trade-off, es ese estira y afloja de si te vas a un modelo más complicado, ¿no? Es decir, los datos sí requieren de ir a un modelo más complicado o no. Entonces, ahora aquí viene algo que a mí me... O sea, igual pienso que puede ser confuso. Para mí fue confuso en su momento. Entonces, si tienen preguntas, por favor, háganlas. Entonces, aquí lo que menciona Mustafa es que dice, bueno, si ya vemos nosotros los datos, así como están aquí en la imagen, entonces no era necesario hacer esta transformación lineal general de siete términos. O sea, por lo que pareciera aquí, los datos están centrados en el origen y pues parece que tenemos un círculo centrado en el origen y que es un círculo completamente la región que parece que separa los datos. Entonces, ¿por qué no nada más quedarnos con los términos cuadráticos, y quedarnos quitar el término cruzado y también quitar los elementos lineales? Entonces, eso ya nos diría que la BC Dimension pues nada más va a ser de tamaño 3. Entonces, de hecho, ya estaríamos con error cero en el entrenamiento y también con una BC Dimension parecida a la original. Entonces, ya ganamos, le ganamos en las dos, en las dos, en los dos elementos que contribuyen al error fuera del entrenamiento. Pero, de hecho, hasta todavía podríamos decir, bueno, pues es un círculo centrado en el origen. ¿Por qué no nada más hacemos la transformación que tenga la suma de los dos, de los dos, de las dos componentes en el vector original y pues nada más ver si se está dentro del círculo, dentro de un círculo definido para un radio o no? Entonces, de hecho, aquí ya está mejor. Ya redujimos la BC Dimension a dos. De hecho, ya lo estamos haciendo mejor. Y bueno, ya está exagerando que le damos el radio del círculo y nada más tomamos una característica que nos diga si estás o no dentro de un círculo de ya un radio específico. Y ahora ya la BC Dimension nada más es de uno. Y esta sigue teniendo error de cero en el entrenamiento, ¿no? Porque aquí podemos pensar que ese punto seis se deriva de este radio que está aquí que puede ser de punto seis si ya viéramos los datos. Entonces, ahora, ¿cuál es el problema con eso? O sea, ¿cuál es el... ¿por qué no podemos decir que la BC Dimension es uno? Bueno, ya tal vez no tan exagerado, no es tres. Se me olvidó hacerme mi café. Sí, más o menos va por ahí por lo que dice Ricardo, pero tal vez un poquito más... O sea, tal vez un poquito Machine Learning porque tal vez estamos viendo los datos y sí estamos tratando de encontrar un modelo, pero aquí, o sea, digamos, ¿cuál es el error o cuál es el problema de decir que la BC Dimension se redujo porque el espacio al que le estamos mandando los datos decimos que es este Z y no el Z que hubiera sido inicialmente de un modelo general cuadrático? O sea, ¿por qué no se está reduciendo? ¿Por qué eso no reduce la BC Dimension? ¿Por qué este modelo no es más sencillo? Y les digo, si no es, yo creo, pienso que no es, que es algo que no es tan fácil de agarrar, ¿no? Entonces, digamos que la razón por la que es esto, por lo que parece un poco confuso, es que de cierta forma nosotros estar viendo los datos, o sea, nosotros estamos aquí viendo esta imagen que está aquí y dada esta imagen fue con lo que concluimos que podíamos modelarlo como una región, regiones circulares y después con regiones circulares, bueno, circulares centradas del origen y luego con un radio específico, pero todo fue porque estábamos viendo los datos. Entonces, cuando estábamos viendo los datos, nosotros estábamos fungiendo como el algoritmo de aprendizaje, o sea, nosotros éramos el algoritmo de aprendizaje que estaba tratando de escoger un modelo dentro de los modelos que tenemos en nuestra cabeza para tratar de ajustar a los datos que teníamos. Entonces, toda esa visi-dimension interna a nuestro conocimiento que tenemos de geometría o lo que sea, va a impactar en la generalización, o sea, es parte de cuando nosotros vimos, es parte de un algoritmo de aprendizaje, aunque lo hagamos nosotros sino la computadora, cuando lo hace la computadora también ve los datos y está analizándolos dependiendo del algoritmo de aprendizaje para encontrar una hipótesis que trate de reducir el error a cero. Entonces, aquí aunque no lo haga con la computadora y aunque nosotros estemos contemplando eso, es el mismo fenómeno. O sea, nosotros estamos viendo los datos para escoger una hipótesis y a lo mejor originalmente sí contemplamos una hipótesis de este estilo, pero cuando vimos los datos y lo estábamos analizando, nosotros mismos ya hicimos estos parámetros, los Ws que acompañaban a cada uno de estos términos, los hicimos a cero, porque ya con ese valores de esos parámetros en cero era con lo que podíamos encontrar una hipótesis que reducía el error a cero. Entonces, nosotros mismos podemos fungir como algoritmo de aprendizaje y no tiene nada de malo, ¿no? Si podemos ver los datos y de hecho hay toda una área de Machine Learning que se llama ¿cómo se llama? Se llama Data Exploration, Exploración de Datos, que es como primero ver los datos y tratar de basadas en esas observaciones pues dirigir nuestros siguientes pasos en el proceso de encontrar modelos de aprendizaje de máquina. Entonces, no está mal eso, lo que está mal es no tomar en cuenta que eso puede afectar la generalización afuera. Entonces, este, y bueno, y eso lo que lo que se le, lo que tiene un número peculiar que surgía mucho en estadística y que se le llama Data Snooping. Entonces, es que si ver los datos antes de escoger el modelo pues puede ser este complicado para tu out, tu out no, no es lo que esperas, o sea, no es cierto que el componente de complejidad va a tener dimensión BC de tamaño 1 por ejemplo en el caso, en el caso pasado. Y Data Snooping tiene un montón de, sí lo he visto yo y también lo dice Mostafa, es donde más se equivocan la gente que hace Machine Learning afuera y en la academia y en todos lados. O sea, hay que tener mucho cuidado con Data Snooping y no nada más para poder nosotros estimar qué tan bien lo estamos haciendo afuera, sino que aún con todos los, digamos, herramientas que da Machine Learning para tratar de evitar eso, por ejemplo, vamos a ver que podemos hacer validación y validación va a ser muy útil para saber exactamente o de manera precisa cómo lo vamos a hacer afuera, aún en ese sentido se puede hacer Data Snooping. Y en ese caso es que estamos viendo los datos, pero estamos tomando información de los datos con los que queremos probar o hacer nuestro estimado de Out afuera de formas así medio complicadas. Ya las vamos a ver con más detalle, pero hay bastantes ejemplos bastante interesantes. Entonces, ahorita fue la primera aproximación a Data Snooping que es no tomar en cuenta cuando nosotros vemos los datos que eso puede afectar al layout afuera, pero se va a impactar en otras cuestiones. Una es cuando hacemos normalización y de hecho ya para, lo vamos a ver después, pero para que se les empiece a quedar en la cabeza, voy a hacer una pregunta que ya en su momento la voy a preguntar hasta igual aquí en Teams, pero la pregunta es la siguiente, supongamos que ya están ustedes, y de hecho va más o menos con lo que pregunta Arturo, pero supongamos que ustedes ya están en una empresa o están en la academia y están analizando unos datos. Entonces, de las cosas que no hemos visto y que de hecho en este curso no vamos a ver tanto, es como hacemos preprocesamiento de datos, pero puede ser muy útil el preprocesamiento de datos por distintas cosas, ¿no? Pero normalmente lo que hacemos, por ejemplo, es normalizar los datos ya sea a un intervalo 0-1 o a que tengan media 0 y varianza 1 o se normalizan los datos con respecto a muchas formas, ¿no? Entonces, supongamos que nos llegan la empresa y nos dan, mira, estas son nuestras ventas de todo el año y parte de la metodología va a ser, pues, como lo hacemos, vamos a particionar esto en dos conjuntos, uno va a ser de entrenamiento y otro va a ser de prueba. Y, este, pero la pregunta aquí va a ser ¿qué es lo correcto metodológicamente para normalizar mis datos y ya que están normalizados, separar los datos aleatoriamente? También aquí es muy importante que se separen aleatoriamente completamente en dos conjuntos de entrenamiento y prueba o que no, o que no haga esto, que los, primero los, los parta en entrenamiento y prueba y ya después aquí nada más haga la normalización con respecto a los datos de entrenamiento y después de alguna forma involucre esa normalización ya a la hora de hacer mis predicciones en la prueba. Entonces, ¿cuál creen que sea lo correcto hacer? Entonces, aquí está bastante interesante, ¿no? Entonces, de hecho, lo correcto es no normalizar al inicio, o sea, lo correcto es separar y después normalizar. ¿Por qué? Porque digamos lo que, por eso le digo que ya lo vamos a ver cuando veamos validación, pero nosotros lo que queremos de nuestros datos de prueba es que efectivamente sí prueben si nuestro modelo está bien o no. O sea, queremos que el algoritmo de entrenamiento no tome nada de información de los datos de prueba, cero información de los datos de prueba. Entonces, si normalizamos, ya estamos viendo de alguna forma a los datos de pruebas, estamos viendo no directamente, pero sí a través de la normalización, está afectando a los datos con los que ya estamos entrenando y a nuestro algoritmo de aprendizaje. Entonces, ya estamos tomando información de los datos de prueba, ya no son ajenos al algoritmo de entrenamiento. Entonces, de hecho, eso no es trivial y de hecho hay ejemplos de casos así de gente que es inteligente y que sabía bastante de Machine Learning, pero que se le iban las cabras, sobre todo a los inicios de Machine Learning y que perdieron mucho dinero en empresas por hacer esteror. De hecho, creo que la moraleja es de una empresa que trataba de predecir el mercado de valores y en particular creo que más que el mercado de valores creo que trataba de predecir la tasa de cambio de la libra con respecto al dólar. Entonces, definitivamente es incorrecto normalizar primero y después hacer la separación y ese es un ejemplo de data snooping. Estamos viendo los datos de prueba en este caso antes de hacer lo que se debería de hacer. Sí, lo bueno que fue en la tesis de Ingeniería ya esperemos que la de Maestría ya salga con menos errores. Siempre nos equivocamos en cosas, ¿no? Pero bueno, cada vez nos equivoquemos menos. Ahorita todavía no está tan claro por qué, pero bueno, es para que se quede en su cabeza porque es algo que de las cosas que surgen mucho en la práctica y que la teoría aquí responde qué es lo correcto hacer y por qué es incorrecto lo incorrecto, ¿no? Entonces, nada más quería dar este otro ejemplo de data snooping porque me parece que surge mucho o lo que yo he visto que surge mucho en la práctica. Entonces, pues bueno, ¿no? Entonces ya eso era nada más como que poner esto de transformaciones no lineales que lo utilizamos mucho en los modelos lineales dentro del contexto de Bias y Variance y de la BC Dimension. Entonces, ahora vamos a ver el modelo de regresión logística. Entonces, si efectivamente el modelo de regresión logística lo que vamos a tratar de hacer es predecir una probabilidad. En clasificación lineal predeciamos nada más sí o no, o sea, nada más teníamos una clasificación de si era la clase positiva o la negativa. En regresión lineal lo que queríamos predecir era un valor real y en este caso lo que hacíamos aquí era pasar por signo y aquí nada más pasábamos por la identidad, ¿no? Entonces nada más teníamos el modelo lineal y entonces el tercer modelo así como ya habían dicho correctamente lo vamos a pasar por una no linealidad que se llama la sigmoide pero con el objetivo de que la predicción sea una probabilidad. Entonces nosotros lo que vamos a predecir es la probabilidad de que el objeto que estamos pasando por nuestro modelo lineal pues sí tenga sea de una clase o no, o sea, igual se tiene de ambos, no tiene de clasificación y de regresión pero en este caso sí queremos ver la clase, queremos ver la probabilidad de que este objeto pertenezca a una clase en específica. De hecho regresión logística se puede, se utiliza para hacer clasificación. Entonces los elementos de ambos son regresión en el sentido que vamos a tratar de predecir una probabilidad pero al final lo que queremos es clasificar un dato si pertenece a una clase o no. Entonces la función que vamos a utilizar es la función sigmoide y que tiene esta forma. Entonces, ¿qué es lo interesante de esta función? Que su contradominio va entre 0 y 1 y ¿por qué queremos que su contradominio sea entre 0 y 1? Porque creemos que es una probabilidad, ¿no? Exactamente. Entonces creemos que es una probabilidad y por eso queremos que sea entre 0 y 1. Entonces puede haber muchas funciones que su contradominio sea entre 0 y 1 pero aparte otra ventaja de esta función es que es diferenciable. También vamos a ver que como siempre hay que estar pensando en que ya después esto lo vamos a optimizar en algún momento o otro para encontrar la hipótesis adecuada, la hipótesis que reduce el error. Entonces siempre que sean diferenciables nuestras funciones pues va a ser muy útil para muchos modelos de optimización. Entonces esta parte es diferenciable y también su rango pues aquí es interesante digamos que que converge rápidamente a 1 y 0 entonces aquí hay un rango donde está activa la función, se dice, ya cuando lo veamos mucho en redes neuronales vamos a ver que la parte interesante de estas transformaciones es cuando están activas, cuando los valores están ocurriendo en este intervalo. Y bueno, y nada más aquí ver claramente que esta forma sí va entre 0 y 1. Por ejemplo, cuando nos vamos muy a lo negativo, nos vamos a menos infinito, ¿esto a qué evalúa? ¿Cuánto es e a la menos algo muy grande? 0, ¿no? Entonces ya con eso se hace 0 y este también se hace e a la menos algo muy grande pues también se hace 0 y pues nada más queda 0 entre 1 entonces eso queda igual a 0. Entonces sí, cuando nos vamos muy hasta acá pues esto se hace 0. ¿Y ahora qué pasa cuando nos vamos a algo algo muy positivo? Entonces ahora voy a tener e a la algo muy positivo y aquí e a la algo muy muy positivo. Exactamente, ¿no? Esto se vuelve irrelevante y bueno, ya hice un poco de cálculo. Cuando vamos incrementando el límite cuando ese en este caso se va haciendo hacia infinito pues es 1 porque van los dos haciéndose al infinito pues casi al mismo tiempo porque sí eventualmente este 1 se hace se hace irrelevante. Entonces aunque aunque eso sería como infinito entre infinito pero las dos se están yendo hacia infinito a la misma tasa entonces es 1. De hecho aquí ya lo calcularían con un cálculo como calcularían este límite de esto cuando se va a infinito S con el hospital exactamente, ¿no? Entonces esta se va hacia 1. Entonces sí tiene estas propiedades de que es una probabilidad y pues vamos a tratar de incorporar nuestro modelo entonces va a tratar de predecir una probabilidad. Entonces ¿qué es lo que? Pero lo complicado es que no podemos ver un problema de regresión como tal porque en los datos nosotros no vamos a tener la probabilidad con la que ocurrió el evento, ¿no? Nosotros nada más vamos a tener si ocurrió el evento, ¿no? O sea, nada más vamos a tener la clase o sea, vamos a tener los datos como si fuera un problema de clasificación. O sea, no vamos a tener los datos como si fuera un problema de regresión. Entonces creo que aquí el ejemplo que pone Mostafa es de cáncer. Entonces, ah, no, de ataques del corazón. Entonces vamos a predecir ataques del corazón entonces lo que queremos es tener atributos de la persona o también datos médicos si los exámenes de sangre, edad, peso, niveles de colesterol, etcétera, ¿no? Todo su perfil médico. Que he visto varias tesis de perfiles médicos y ya se me están olvidando todas las cosas importantes. Pero hay varias métricas importantes, ¿no? De hecho son cuando nos vamos a hacer exámenes de sangre y de orina a los laboratorios. Pero bueno, el sí que tenemos nuestros datos y queremos ver si dentro del año siguiente nos va a dar un ataque al corazón o no. O sea, como que ese es el problema muy importante que quisiéramos resolver. Pero los datos pues es imposible tenerlos en esta forma de probabilidad o al menos que se estuvieran simulando o... Pero en general no los vamos a tener forma de probabilidad. Los datos como los podemos tener historiales médicos es de gente que tenía un historial médico dado cuando se le midió en un tiempo en el... No sé, en el 2019 y ya para ahorita que acabe el 2019 y cuando empezó el 2000 pues se le hizo seguimiento a la persona y se vio así y le dio un ataque al corazón o no, al menos un ataque al corazón o no en ese año. Y si sí, pues nada más se le va a poner como más uno y si no pues se le pone como menos uno o cero y uno, ¿no? Las etiquetas que escojan. Entonces, de cierta forma pues no vamos a tener este... No vamos a tener la probabilidad, lo que vamos a tener son estas clases y tenemos que ver cómo vamos a hacer, cómo vamos a manejar esto, o sea, cómo vamos a poder manejar esto. Entonces, este... Pero aún así queremos seguir con esta interpretación de que la función sigmoide cuando el... cuando S es dado por un modelo lineal, o sea, cuando es un vector de parámetros multiplicados por los atributos de la persona, eso lo pasamos por el sigmoide para transformarlo a una probabilidad, queremos que eso represente una probabilidad, o sea, queremos que eso represente una probabilidad. Entonces, ¿en eso qué vamos a decir? Que estamos pensando que el modelo verdadero también hay incertidumbre, también ocurre con probabilidad, o sea, que lo que estamos tratando de aproximar, la F que estamos tratando de aproximar, también es una probabilidad que está allá afuera y que está generando, si les dan ataques al corazón a las personas o no. Entonces, lo que nosotros estamos pensando es que los datos como se están generando, o sea, lo que estamos observando es de un proceso que de naturaleza sí es estocástico, que ahorita también es modelado, o sea, estamos pensando que es así. Entonces, estamos pensando que la Y o la etiqueta que se observa sí está dada por una función probabilística F que es la que ahorita desconocemos. Entonces, aquí nada más ahorita es la presuposición de que sí hay un modelo probabilístico que es el que nos está dando los datos que estamos observando y nuestro objetivo va a ser tratar de encontrar un H que aproxime a este modelo que aproxime a este modelo probabilístico. O sea, vamos a tratar de encontrar esta H que bueno, ya estamos aquí con el modelo de regresión logística que está dada de esta forma donde el Teta es la sigmoide y este es un modelo lineal al que se le aplica la Teta. Entonces, ahora, ¿cómo podemos medir el error? O sea, ¿cómo podemos, ahora dado estos datos y dado que decimos que tienen esta forma nuestra familia, ¿cómo podemos encontrar una que sea buena aproximación a la F? y ya regresamos al caso de tratar de reducir el error en el entrenamiento pero aquí todavía no es claro cómo que es el error, ¿no? O sea, en los otros casos el error cuadrático era nada más como lo hacía la predicción con respecto a lo real pero aquí no tenemos el acceso a lo real, o sea, no tenemos acceso a la probabilidad real, nada más tenemos acceso a lo que ya resultó de tomar una muestra de esa probabilidad de si salió Y más 1 o Y menos 1. Entonces, ¿qué creen que se tenga que hacer aquí? O como que tal vez ahorita poner el error aquí en pausa pero como sin necesidad de entrar ahorita en el contexto de error que vamos a ver que sí hay un análogo pero ya vamos a llegar después ¿cómo tratarían de escoger los pesos para tratar de encontrar un modelo que en principio se parezca a la probabilidad real dados los datos, ¿no? O sea, tenemos nuestros datos que tienen la forma de que nada más tenemos las clases aquí 1-1 1-1 tenemos que nuestro modelo es este de regresión logística y lo que queremos encontrar son unos pesos que traten de parecerse a la probabilidad original. Entonces, ¿qué creen que pueden hacer? Y digamos para darles un si alguien quiere contestarme ahorita pero si alguien no me contesta un ejemplo así muy relacionado que seguramente ese sí hasta ya lo han usado muchas veces, ¿no? Entonces, supongamos que tenemos un amigo que es medio tranza y a veces trae monedas cargadas. Entonces, ese amigo pues primero lo que tú le como ya sabes que es tranza le dicen no, a ver, primero echa tu moneda 10 veces. Entonces, vuelve a echar tu moneda 10 veces y le va a caer una secuencia de soles y águilas, ¿no? Bueno, ya la voy a salir con la goma. Ups, tronó. No, todavía era más parte. ¿Quién aquí? No. Entonces, pero ahora me equivoqué, ¿no? Pero era sol, sol, no sé, águila, sol, 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 águila, sol, ¿cuántos eran? 4, 8, sol, sol. Y su amigo les decía que, ustedes saben que el evento es probabilístico, así como estamos asumiendo aquí que la probabilidad real de la que llega a la moneda es probabilística, pero nosotros sospechamos que no es un medio esa probabilidad, porque el amigo es medio trans y de hecho ya nos enseñan muchas aventadas de su moneda y esta es la secuencia que observamos. Entonces, aunque la moneda fuera justa, es posible que es una de las posibilidades que puede salir, ¿no? Definitivamente es una posibilidad. Pero, ¿qué ustedes, qué pensarían? ¿Cómo estimarían la probabilidad real de la moneda? ¿Cuál pensarían que sería la probabilidad real de esa de esa moneda? Pues sí, la frecuencia, ahí tal vez estaría equivocado, Ricardo, o sea, sería entre el total, o sea, más que entre la cantidad de S, sería el total. Entonces, sí, de hecho, digamos que es lo natural, decir, no, la moneda está cargada al sol. Entonces, igual ya cuando la vuelve a echar, tú dirías, yo, que cae sol. Y de hecho, ese radio del número de la probabilidad de estimar la probabilidad del sol como el número de soles entre el total, se puede obtener de un principio que se utiliza mucho en estadística, que también tiene varias ventajas y desventajas y que se utiliza un montón. También Machine Learning tiene modificaciones o que ahorita vamos a ver la forma más básica que se llama Maximum Likelihood. O sea, tratar de encontrar la probabilidad que maximice la probabilidad de los datos observados, o sea, de ver los datos, de la probabilidad de haber observado estos datos. Me parece que la palabra en español es verosimilidad, pero bueno, no estoy seguro. ¿O verosimilitud? Creo que sí, no sé, pero bueno, digamosle así en Spanglish Likelihood, ¿no? Digamos que es Maximum Likelihood. Entonces, ¿a qué se refiere con esto de Maximum Likelihood? A lo que se refiere es que si nosotros decimos que nuestra probabilidad, si tenemos que la probabilidad de que caiga sol y le podemos poner así como P de sol, ahorita la tomamos como una interrogante, de todas maneras, cuando observamos un conjunto de datos, podemos ver cuál es la probabilidad de que se haya dado esta secuencia, dado que la probabilidad de sol está dada por un valor específico. Entonces, si mi probabilidad de sol es esto, es P de S, ¿cuál es la probabilidad de haber observado toda esta secuencia de lanzamientos? Y muy importante ahorita, suponiendo que los lanzamientos son independientes. Por eso, probabilidad y ya, todo, o sea, todo es muy útil, pero bueno, te estoy hablando de muchos conceptos de probabilidad y estoy asumiendo que los conocen. Y si son de los primeros de probabilidad, entonces, por eso se supone que el primer semestre es de probabilidad en el core de la maestría. Entonces, aquí es este, los lanzamientos son independientes. Entonces, dado que los lanzamientos son independientes, ¿cuánto vale esta probabilidad si la probabilidad de que caiga sol es P de S? ¿P de S? Entonces, ¿cuál es la probabilidad de haber observado esta secuencia dado que es P de S? No, pero en términos de P de S. de S. ¿Cómo se pone el primer semestre? ¿Cuál es la probabilidad de que si la probabilidad se vea? Pero digamos que ustedes tienen la probabilidad de A, del evento A, B, C. Si los eventos son independientes, ¿cuánto vale esta probabilidad? No, eso es como el ando. No, 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 no. Aquí la probabilidad es probabilidad de A por probabilidad de B por probabilidad de C. O sea, si los eventos son independientes, entonces la probabilidad de... De hecho, esta es otra anotación de... O sea, esto es de que ocurre A, B y C, pero es equivalente a escribir A, intersección B, intersección C. O sea, son dos formas equivalentes de escribir intersección o I. Entonces, bueno, y esto sería igual a esto también, ¿no? Entonces, en este caso, como estamos diciendo que son independientes, aquí lo que estamos diciendo es que esto sea la probabilidad de que el primer lanzamiento fuese sol, la probabilidad de que el segundo lanzamiento fue sol, la probabilidad de que el tercer lanzamiento fue águila, y así sucesivamente. Entonces, aquí no estamos diciendo... Por ejemplo, la probabilidad que dije que estaba cerca de que estaba Arturo, era... Incluyó ahí el combinatorial. Ahí estamos diciendo, ¿cuál es la probabilidad de que caigan cierto número de soles? Pero aquí no nos interesa eso, aquí nada más nos interesa. Ya vimos una secuencia, y queremos ver cuál es la probabilidad de que se dé esta secuencia, si nosotros suponíamos que la probabilidad de sol era P de S. Entonces, pues esto nada más va a ser, y ahora sí ya como puso Arturo, pues sería... El número de veces que ocurrió sol se están multiplicados entre ellos, entonces la probabilidad de sol elevado al número de veces que ocurrió sol, que en este caso eran ocho. Y después eso multiplicado por la probabilidad de que caiga águila, y como tienen que caer o nada más solo águila, entonces este es uno menos probabilidad de sol, que es igual a probabilidad de águila, así como lo puso también por ahí Arturo, a la dos. Entonces, esta es la probabilidad de haber observado esta secuencia, si la probabilidad de que cayera sol era P de S. Entonces, ya esta es, digamos, como que una expresión de likelihood, y de hecho se lo conoce como likelihood de los datos, dada esta probabilidad. Entonces, si nosotros queremos, pensamos que una posible inferencia de esta probabilidad, es como la probabilidad que maximice la probabilidad de observar los datos, pues entonces nada más tenemos que optimizar este problema, o sea, tenemos que maximizar este likelihood, o sea, tenemos que encontrar la probabilidad que maximice este likelihood, que maximice observar lo que observamos de los datos. Entonces, por ejemplo, si aquí queremos resolver ese problema de optimización, pues ya lo trataríamos de resolver. Entonces, por ejemplo, ¿cómo sería? Y de hecho aquí para facilitar las cosas, y que lo vamos a utilizar también ahorita que vamos a regresión logística, vamos a ver que es más fácil, en vez de optimizar este likelihood, vamos a mejor optimizar, a maximizar el logaritmo de likelihood. ¿Y por qué? Y bueno, y digamos que aquí el claim, o la aseveración, es que optimizar este problema, cuando aquí aplico logaritmo a esta cosa, a PDS a la 8, por 1 menos PDS a la 2, cuando encuentro el valor de PDS que me maximiza el likelihood original, va a ser el mismo PDS que me maximiza el logaritmo del likelihood original. ¿Por qué? ¿Por qué es cierto eso? ¿Por qué va a ser el mismo PDS el que maximiza los dos? Ah, se me fue el bonidor. Ah, ya volvió. Sí, entonces, entonces, ¿por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Y digamos que ya estamos sueltos regresando un poco a optimización. Exactamente, ¿no? Porque log es creciente. Entonces, como log es creciente, si yo tengo, o sea, si yo quería optimizar sobre mis valores de X, cuando si le aplico logaritmo, y un valor de mi dominio de X era el que me maximizaba, o sea, un valor de X era el que generaba el likelihood más grande, también cuando le aplico logaritmo, ese mismo valor también va a ser el más grande si le aplico el logaritmo a todos, porque es creciente precisamente, ¿no? Entonces, no sé si creo que lo dije muy confuso, le he hecho la culpa al mosco que me quería aplicar. Entonces, si nosotros aquí calculamos el máximo para el likelihood original, y un PDS nos da ese máximo, de nuevo la aseveración es que ese mismo PDS también nos va a dar el máximo para el log del mismo likelihood. Y eso es porque, supongamos que, o sea, si hubiera otro, otro, o sea, si fuera otro PDS distinto en el que nos diera el máximo para el log del likelihood, ¿cómo se compararía? O sea, supongamos que este es el PDS, el que maximiza el likelihood de, de, originalmente. Y ahora supongamos que hubiera un PDS prima, que es el que me da el valor más grande del likelihood original. Entonces, ¿qué se pudiera concluir sobre eso? Ajá, no, o sea, si este PDS es el que me maximiza el máximo global, y ese PDS no es el que me maximiza el likelihood original, entonces, ¿eso qué, eso qué querría, eso qué querría decir? No necesariamente, a ver, si no, entonces mejor, mejor me paso al, mejor me voy a pasar al, a ver si es que se queda, que, que no, que no, o sea, está, no está, no está, entonces tenemos que, el likelihood de P de los datos. Nada más ahorita así como lo puse, ahorita nada más en el ejemplo este que teníamos de las monedas, teníamos que era P de S a la 8 por 1 menos P de S a la 2, ¿no? Y después lo que queremos ahorita ya es maximizar este likelihood, ¿no? Y ahorita nada más estamos en el problema de que mejor voy a maximizar el logaritmo del likelihood. Entonces esto va a ser igual al logaritmo. Va a ser igual al logaritmo de lo mismo esto que tenía aquí. Y bueno, y tal vez antes de ver por qué es igual, es equivalente al problema de optimización, ¿para qué le saco el likelihood? ¿Para qué le saco el logaritmo? Perdón. Como estos son productos, cuando aplico el logaritmo de un producto, ¿qué me da? Me da en sumas, ¿no? Y entonces, por ejemplo, si fuera un montón de productos, como va a ser en el otro caso ya de la reducción logística en general, pues me va a quedar como un producto de un montón de cosas. Entonces, por ejemplo, si quiero sacar la derivada y todo, el gradiente para hacer esta optimización, pues voy a tener un chorizote de productos por la regla del producto, ¿no? Que te quedan dos términos por producto. Entonces, esto sería un caos, por ejemplo, si lo quisiéramos hacer este... Entonces, los productos los va a separar en sumas y también los exponentes los va a bajar como multiplicando a la función. Entonces, esas dos cosas nos van a facilitar hacer el problema de optimización. Entonces, sí, sí nos da esas ventajas el logaritmo, pero de nada serviría si va a ser un problema de optimización distinto. Entonces, sí va a ser un problema que no es equivalente, ¿no? Entonces, aquí lo que vamos a decir es que la pregunta que estaba tratando de hacer es que si aquí PDS es el valor óptimo, o sea, ¿qué quiere decir? Que... Y bueno, aquí más bien como... También como lo escribí mal, ¿no? Entonces, tal vez como mejor sería más correcto escribir esto. Es como decir, el likelihood va a ser una función de PDS, esa PDS es lo que queremos optimizar, y digamos que... Pero que es con respecto a unos datos que tenemos en específico, ¿no? Entonces, aquí yo voy a poner... Y aquí... Ahí lo puse atrás. Con respecto a unos datos en específico, ¿no? Entonces, vamos a decir que PDS es el valor que optimiza... Es el valor que optimiza... A L, ¿no? Y entonces, ¿eso qué quiere decir? Que L de PDS estrella, dados estos datos, va a ser mayor o igual que cualquier otra probabilidad, ¿no? Que cualquier otra PDS, ¿no? Entonces, esto que para cualquiera, este... PDS que está en... 0,1. O sea, que están en las probabilidades. Entonces, ahora, ¿por qué...? Y ahora yo lo que quisiera es que este mismo... O sea, que la pregunta, digamos, la interrogante, es que si logaritmo de L de PDS estrella, dados los datos, también es mayor o igual que el logaritmo de... de likelihood también, ¿no? Para cualquier PSD. Entonces, no sé si ya queda un poco más clara la pregunta. O sea, si se cumpliera esto, entonces quiere decir que este mismo PSD estrella también es el que optimiza en... este problema. Y entonces podemos encontrar el PSD que resuelve este problema porque va a ser el mismo que resuelve... que resuelve este problema. Entonces, sí es cierto esto que está en interrogante, que el logaritmo de... de L de PDS de estrella siempre va a ser mayor o igual que el logaritmo de PDS para cualquier otro PDS distinto. Y si no, si pasaría lo contrario, ocurre una contradicción. Pero aquí también todavía ya es más claro ver que como la función es creciente, si este... si ya este... si este valor es más grande que este valor, y eso sí lo sabemos por la suposición que estamos haciendo originalmente, entonces como el logaritmo es creciente, también log de ese valor, pues todavía va a ser más grande que el log del otro valor original. O sea, de hecho, hasta como que estamos amplificando un poquito más la diferencia que había entre los valores originales de L y L de PSDD. Porque es creciente, ¿no? Entonces este... cuando este es más grande que este, logaritmo va a ser también más grande que el logaritmo de la otra cosa, ¿no? Creo que también es interesante de que los logaritmos son negativos, pero aún así en el... o sea, si graficamos logaritmo, de todas maneras, este... es creciente la función, ¿no? O sea, de todas maneras sigue siendo... sigue siendo una función creciente. Aquí es un... Entonces no sé si tengan preguntas con respecto a esto. Sí, exactamente, ¿no? Entonces sigue siendo creciente, entonces esto todavía se sigue cumpliendo. Entonces pues ya nos queda bien, ¿no? Entonces digamos que ya esa era la justificación de que entonces puedo optimizar más bien el logaritmo de mi likelihood y quiero maximizar el logaritmo del likelihood. Entonces pues ya quiero, voy a resolver este problema de optimización aquí en este ejemplo sencillo. No podríamos hacer general, pero bueno, ahorita nada más vamos a hacerlo así. Entonces, ¿cómo nos va a quedar ya este log likelihood? Pues nos va a quedar... A ver, vamos a aprovechar que... A ver, vamos a aprovechar que... Entonces esto nos va a quedar igual a... Igual con las propiedades de logaritmos que ya ustedes mencionaron. Logaritmo de P de S más 2 por logaritmo de 1 menos P de S. Entonces ya si quieren optimizar esta función, ¿qué es lo que tienen que... ¿Qué es lo que tienen que hacer? Pues ya, igual lo podemos hacer muy rápido, pues ya es calcular su derivada, igualarla a cero. Había que calcular la segunda derivada para ver si sí corresponde al máximo, pero ahorita, por eso es más sencillo, lo vamos a hacer igual a cero. Entonces, ¿cuál es la derivada de... ¿Cuál es la derivada de log likelihood con respecto a P de S? Aquí, ¿cuánto me daría? Bueno, es igual ya hasta la metríamos en matemática. Esto no importa, ¿no? Nada más es como que también es importante ver que todo lo que aprendieron de cálculo y también para que se lo vayan pasando a todas las generaciones pasadas, se tienen que poner atención porque va a seguir utilizándose siempre que quieran estar en investigación, casi de lo que sea, pero en particular es machine learning. Pues un chorro, ¿no? Entonces, ¿cuál es la derivada del logaritmo de X, 1 sobre X, ¿no? Y por regla de la cadena, pero como nada más queda P de S de solo, pues nada más quedaría aquí este... O sea, pues ¿qué quedaría aquí? Exactamente, ¿no? Ya era como lo pusieron ahí. Entonces sería P de S más 2 entre 1 menos P de S y eso aquí es igual a este... a cero, ¿no? Entonces aquí, ¿cuánto daría que vale P de S? Si despejamos ahora P de S de aquí, ¿qué nos quedaría? ¿Qué nos quedaría? Tal vez si... Si multiplico este... por... Bueno, a ver, vamos a... Nada más el... Nada más el... Se despeje. Nos va a quedar que 8 por 1 menos P de S va a ser igual a 2 por P de S. Nos va a quedar que 8 menos 8 P de S es igual a 2 P de S. Y pues pasamos el de esto para acá y nos va a quedar que 8 es igual a 10 P de S. Y nos queda que P de S es igual a 8 entre 10, ¿no? Entonces, este... Pues tanto show para... ¿No se ve? ¿O tiene delays? ¿Ya lo ven? Estaba tardando en que se viera. Sí, es como que tiene... como que tiene lag. Y bueno, entonces todo este show pero como que era para que que vieran que el valor que les resultaba natural de predecir la probabilidad como 8 entre... entre el número de lanzamientos pues resulta, por ejemplo, aquí de likelihood de maximizar el likelihood. Entonces, no sé si tengan dudas con respecto a esto. Entonces, ahora este lo hice para las monedas porque va a ser exactamente el mismo análisis es exactamente lo mismo pero va a ser para... pues para ya el problema de regresión logística y que es lo que vamos a ver ahorita, ¿no? Entonces vamos a verlo para regresión logística. Entonces vamos a hacer algo así este... algo así parecido. Entonces, y de ahí vamos a ver que sale una medida de error que va a estar basada en el likelihood. Entonces, ¿cómo va a ser aquí la fórmula para el likelihood en este caso? ¿Qué creen que... ¿Qué creen que... O sea, pues nada más va a ser como tenemos para... o sea, como tenemos nuestra... ya no me acuerdo dónde se han los dibujos pero bueno, si no, ahorita la borro. O sea, tenemos que para cada dato, para cada persona, su perfil y tenemos si le dio el paro cardíaco o no, ¿no? 2, no sé dónde salió este 2, 1, 1, menos 1, menos 1 y etcétera, ¿no? Entonces ahora son los datos que tenemos así. Pero nosotros podemos pensar que cada uno de estos son como si aventáramos monedas. Y de hecho, también algo que insistimos, insistí mucho y de hecho, nada más bajo esa condición funciona todo lo de Hotfing, etcétera, es que estamos pensando que estas muestras son independientes una de la otra. O sea, todas vienen bajo la misma distribución pero son independientes una de la otra. Entonces son independientes entre sí. Entonces, ¿cuál es la probabilidad de observar un dato en específico dado a un modelo probabilístico que tenemos de este fenómeno dado? Pues nada más es ¿cuál sería? Pues sería la función f de ese valor, ¿no? En este caso de ya nuestro aproximado sería el phi de w transpuesta a x. Entonces sería la probabilidad de observar este valor. ¿Y cuál sería la probabilidad de observar un valor de que no de 1 menos teta? Pues nada más sería 1 menos phi de w transpuesta x, ¿no? Entonces, este, pues ese va a ser nuestro likelihood. O sea, nuestro likelihood va a ser pues nada más este, el producto de todas las probabilidades de todos los datasets que estarían dadas por esta expresión. Aquí también nada más hay algo importante y también interesante de que, aparte de ayudas yo creo que no eran necesarios del sigmoide, que es que teta de menos s es exactamente igual que 1 de menos teta de 1 de menos teta s. Entonces, es una propiedad que se puede ver algebraicamente si da tiempo porque ya no hay mucho tiempo la vemos al final de esta cosa. Pero nada más es eso, si sustituyen en la fórmula del sigmoide ven que estas dos cosas son iguales, o sea, que es una propiedad que se mantiene para el sigmoide. Entonces, por eso no hay necesidad, ¿cómo podemos poner el negativo el 1 menos teta? Pues poniendo la etiqueta y directamente. Cuando es menos 1, pues esto va a equivaler a 1 menos teta w transpuesta x, y cuando es 1, pues va a equivaler nada más a teta w transpuesta x, que es como en los volados que teníamos que poner probabilidad de sol o 1 menos la probabilidad de sol. O sea, aquí en vez de poner 1 menos la probabilidad que predice el modelo, como la probabilidad que predice el modelo tiene la propiedad de que menos s es 1 menos esa probabilidad, pues entonces ya lo usamos, ¿no? Ya para que quede en forma bonita este likelihood. Pero si se fijan, es igual, es el producto, o sea, porque son independientes de las probabilidades de que dado este modelo probabilístico se observen los resultados dados. O sea, los más 1 van a aparecer como más 1 y los menos 1 van a aparecer como pues como 1 menos esto, pero bueno, ya aquí lo lo contemplo. Entonces es lo mismo que con las monedas, nada más es el producto de probabilidades independientes donde cada uno de los eventos es la probabilidad de haber observado lo que vimos en los datos dado un modelo probabilístico que tenemos donde aquí los W pues están por especificarse, ¿no? Pero vamos precisamente a escoger los W que nos maximicen este likelihood y estos van a ser los W que vamos a nosotros a querer pues a proponer como nuestra familia de hipótesis que predice la probabilidad. Entonces, al igual que con lo de las monedas, en vez de maximizar el likelihood lo que vamos a maximizar es este es el logaritmo de ese de ese likelihood y es exactamente la misma razón. Los pesos que que me maximicen el likelihood original también van a ser exactamente los mismos pesos que van a maximizar el el logaritmo de ese likelihood. Ahora otra cosa que vamos a hacer aquí ya también no está necesario pero va a ser útil para ver esto como si fuera un error aunque estamos pensando en maximizar el likelihood vamos a ver que se puede ver como minimizar un error entonces vamos a decir que en vez de maximizar eso vamos a y bueno ya ahí podemos meter una constante cualquiera ¿no? Todo esto es con el objetivo de que esto parezca un error así como el error cuadrático medio que vimos antes. Entonces también sí es claro que si multiplican por una constante en este caso uno entre n de todas maneras el problema de optimización sigue siendo el mismo o sea los W's que me maximizaban el problema sin esta constante van a ser los mismos que me maximizan el problema con esa constante. Sí, sí está sí está claro eso ¿no? No lo afecta para nada ¿sí? O tienen alguna o no es claro eso lo podríamos explicar como en el otro como en el otro caso. Bueno parece que no o ya los perdí. sino también de cierta forma es creciente ¿no? Es bueno es no decreciente una constante ¿no? Entonces pues se sigue manteniendo igual pero ahora también un problema que sería equivalente es en vez de maximizar el 1 sobre n de log de likelihood es en vez de en vez de eso es minimizar o sea si quieren pasar de ese problema de maximización a minimización ¿qué tendrían que hacer? ¿qué tendrían que hacer? ponerle menos ¿no? Porque si maximizas algo y le pones menos pues quiere decir que ahora es muy negativo entonces quiere decir que ahora lo estás minimizando lo más que lo más que puedas ¿no? Si algo lo querías maximizar entonces si ahora le ponemos menos entonces ahora se va a volver un problema de minimización. Entonces ahora cuando ya le aplicamos el logaritmo al producto que era la razón por la que tratamos de utilizar el logaritmo pues entonces nos va a quedar como sumas de logaritmos. Y después ya si aquí expandimos la definición del del sigmoide que bueno aquí está para recordarles pues nada más lo que nos va a quedar pues es que lo que estamos tratando de minimizar para encontrar los W dicho aquí este me parece que esto debería ser negativo es este pues este este problema de optimización es la sumatoria de log de esta cosa que está aquí. Entonces ahora esto ya tiene forma de un error o sea ya tiene forma de que queremos minimizar una cosa que es un error que es por elemento a elemento del dataset y donde el error está dado por las etiquetas y por los parámetros que tenemos en específico para este para este problema. Entonces ya lo que vamos a tratar de hacer en este caso pues es maximizar minimizar este error y este error tiene un nombre que se llama la entropía cruzada. Es el error de entropía cruzada. De hecho ya les debo muchas tareas para no se les cuente por la semana. Cuando cuando terminemos de ver redes neuronales les voy a es normalmente cuando hace el examen de intermedio del curso entonces ahorita nada más lo que voy a hacer es dárselos este para de hecho hasta les voy a dar el que hice el semestre pasado o el que hice tal vez hace dos semestres cuando los he dado y nada más lo tienen que hacer pues ustedes así para llevarse a casa y la idea es que traten de resolverlo sin ver fuentes ya si al menos que se les complique mucho pues ya vean una fuente y todo es el objetivo de que aprendan esto no es el objetivo no es pasar la clase el objetivo es que ustedes aprendan lo que más puedan entonces les va a dejar ese examen pero también dentro de unos ejercicios que están interesantes es ver por qué a este error se le llama entropía cruzada y es bastante bastante pues te ayuda a entender bastantes cosas con relación a la satelidad de información y probabilidad y varias cosas interesantes que hay por aquí pero bueno ahorita nada más bajo todo este análisis nada más lo podemos ver como un error que se llama entropía cruzada pero que se derivó de tratar de maximizar el likelihood de los datos observados que a su vez se derivó de tratar de interpretar nuestro modelo como un modelo probabilístico que trataba de predecir la probabilidad de observar una clase una clase dada entonces pues ya llegamos a esto entonces ya que llegamos a esto ahora es un problema de optimización o sea aquí ya se acabó machine learning y todo lo de los detalles de cómo llegamos aquí de las oposiciones que hicimos de los modelos etcétera y ahora ya nada más se vuelve un problema de tratar de minimizar el EIN sobre el espacio de posibles W test entonces ahora cómo vamos a optimizar ese ese problema entonces por ejemplo bueno creo que si cuando lo comparamos con regresión lineal pues vimos que teníamos una forma parecida o sea eran errores pero en este caso era el error cuadrático eran errores cuadráticos y en este caso con la pseudo inversa pudimos encontrar una solución este pues ya este problema de optimización ahora para este problema no es tan fácil y de hecho no es posible encontrar una forma cerrada o al menos con los métodos tradicionales de cálculo y de álgebra entonces pero de todas maneras lo queremos optimizar entonces aquí lo que vamos a hacer ahora es tratar de encontrar una solución iterativa o sea tratar de encontrar un algoritmo que vaya generando W y que esos W se vayan aproximando al mínimo que en este caso necesitamos y ¿qué queremos? pues de nuevo esto sea teoría de optimización queremos que ese algoritmo si converja al mínimo y también quisiéramos que pues que fuera no fuera tan lento ¿no? también quisiéramos que convergiera lo más rápido posible entonces ¿qué algoritmo los que ya conocen de regresión logística creen que se usa para optimizar este problema de optimización valga la redundancia exactamente ¿no? el credente descendente y aquí es interesante porque es el mismo que es un algoritmo muy sencillo que es el mismo que se sigue utilizando en tal vez variantes pero su core se sigue utilizando en este en deep learning en general entonces vamos a ver un algoritmo que se llama gradiente descendente que lo que va a tratar de hacer es encontrar el W que que minimiza este problema entonces los que ya conocen de gradiente descendente saben que tiene ciertas limitaciones tal vez una de sus limitaciones más importantes o cuáles cuáles son sus limitaciones que conocen los que ya conocen mínimos locales ¿no? entonces precisamente ese de mínimos locales es uno de los más importantes también ese de la red de grado debe ser muy grande entonces puede ser lento ese de que se desvanece el gradiente es más complicado por eso yo creo que más que bueno sí también el gradiente descendente pero bueno se expresa más en redes profundas este pues tal vez pues es de lo más ligero de hecho por eso se utiliza en redes profundas porque digamos cualquier otro método que ya utilice información de segundo orden pues ya es todavía más pesado pero sí puede ser lento en el sentido de que va avanzando muy poquito a poquito pero bueno de los que pusieron de los principales que ahorita quería hablar que vamos a hablar de todos todos los que pusieron son relevantes pero digamos el primero es que sí nada más te garantiza llegar a un mínimo local entonces nada más te garantiza llegar a un mínimo local y pues eso es un problema ¿no? es un problema muy grande en redes neuronales pero en este caso particular hay una que ya lo escribieron también muy correctamente cuando la función que se quiere optimizar es convexa gradiente descendente sí te garantiza llegar a un mínimo global o sea sí te garantiza encontrar al W que minimice esta función entonces aquí lo que trataríamos de ver o lo que se puede ver es que esta función es convexa entonces como esta función es convexa o cóncava de hecho cualquiera de las dos se puede utilizar este sí sí te garantiza un mínimo un mínimo global entonces al menos aquí en regresión logística aunque estamos utilizando un método iterativo también sí podemos tener la garantía de que ese método iterativo si converge si va a converger a un mínimo este a un mínimo global y también gradiente descendiente si converge dada ciertas formas de cómo escoger el tamaño del paso ¿no? si solo para funciones convexas a ver y no para funciones no convexas pues ya no garantiza para nada que va a converger a un mínimo global ahí nada más te garantiza que va a converger a un mínimo a un mínimo local entonces aquí no lo vamos a ver pero de hecho está bastante interesante por ejemplo ver por qué si nada más por qué si la función es convexa si converge a un mínimo a un mínimo global entonces y en este caso también habría que demostrar que esta función efectivamente sí es convexa pero bueno ahorita lo que vamos a hacer lo que sí vamos a hacer es pues tratar de describir también a grandes rasgos sin ninguna demostración cómo es el algoritmo de gradiente de gradiente descendente de hecho no sé si pues ya como no queda tanto tiempo igual y para que yo creo que ya le dejamos aquí de hecho hasta igual y mejor ¿qué era lo otro que dije que podíamos demostrar? sí ah sí lo de hasta lo puedo dejar de estar ya mejor pero lo que lo que teníamos que demostrar era que que sigmoide de menos S era igual que uno menos sigmoide de S ¿no? eso era lo que eso era lo que teníamos que que demostrar y entonces eso cómo cómo lo demostrarían primero ¿cuánto vale el sigmoide de S? creamos que era E a la S entre uno más E a la uno entre uno más E a la S ¿no? entonces cómo cómo pueden cómo cómo podrían ver que esto es equivalente ¿cuánto se tendría? pues igual nada más las hacemos las dos y vemos que son iguales ¿no? en vez de menos S pues esto quedaría igual a E a la menos S entre uno más E a la menos S ¿no? y ahora por otro lado ¿cuánto sería uno menos E a la S entre uno más E a la S entonces eso igual denominador común quedaría E a la S y después aquí quedaría uno más E a la S menos E a la S ¿no? ¿sí? y entonces eso que queda queda eso como 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 uno entre uno más E a la S ¿no? pero para que se parezca a la de arriba puedo multiplicar arriba y abajo por por E a la a la menos S y me quedaría E a la menos S por E a la menos S más uno y pues ya estos son estos dos son iguales ¿en cuál primero perdón ¿en cuál en cuál dice serán en esta de acá? no sé si son E a la S ¿no? eran los mismos que teníamos a probar para borrarle creo que aquí cuando decimos ¿sí? 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 sí era la S ¿no? ya fue la que analizamos que tenía el comportamiento que queríamos de hecho se puede de hecho el error en el que sigue ya no me acuerdo a lo mejor porque era lo que decías porque por aquí sobre todo cuando ya la poníamos todo el show están chidas las animaciones aquí es donde está mal aquí es donde debería ser menos S pero precisamente es por porque si multiplicamos esto por por E a la menos S arriba y abajo pues nos va a quedar E a la menos S y este por E a la menos S entonces estos dos se hacen uno y nada más nos queda ahí a la menos S abajo entonces hay que hay que hay que cambiar eso de la diapositiva y bueno así son iguales ¿no? entonces pues nada más era esa cosita que nos faltaba ya en este tiempo y pues ya la otra clase vemos gradiente descendiente creo que también vamos a ver gradiente descendiente estocástico también está bastante chido y después ya como eso tal vez no es todo mucho tiempo ya empezaremos a ver redes neuronales entonces pues muchas gracias a todos gracias a todos gracias a todos